Bueno, el panel que nos toca hoy tiene que ver obviamente con la innovación y sabemos que hoy muchas industrias, el mundo ha cambiado mucho y no digo nada nuevo con esto, muchas industrias están en jaque, muchos de los que están sentados acá, algunas de las industrias saben, piensan, ven o se ven venir que dentro de un tiempo van a estar en jaque porque la tecnología está cambiando o internet los está poniendo en jaque, algunas no, algunas menos, algunas no van a ver cambiar sus negocios en mucho tiempo, pero muchos de los que están acá por lo menos lo están empezando a pensar, la banca, los seguros, la academia, las automotrices, bueno y así podríamos seguir, todas están en un proceso de empezar a pensar algunas, innovando ya y haciendo todo lo posible por ganarle a quienes tienen la innovación como core dentro de sus empresas desde que nacieron y ahí hay algunos jugadores que uno dice y este de dónde apareció y resulta que en su ADN como organización, como compañía, tienen ya la innovación como eje, como parte de su cultura y lo que nos vamos a preguntar es cómo podemos innovar desde tres perspectivas bien distintas y lo que vamos a tratar es también esquivarle un poco porque innovar no sólo se trata, sabemos, de tecnología la tecnología a veces es una parte, algunos los hackean la tecnología, a otros no innovar a veces tiene que ver con ser creativo, pero ser creativo es una parte, la otra tiene que ver con implementar y que esa implementación se dé y genere valor. Muchas de las industrias han visto como quienes les compraban producto de internet, producto de estos cambios en algunos casos tecnológicos, están empezando a comprar de otro modo, están más informados o entienden, se relacionan con la compañía de otro modo porque, no sé, algunas empiezan a dejar canales tradicionales como la venta al público y lo hacen a través de aplicaciones y tienen que renovar todos sus procesos y empezar a utilizar esos procesos de otra manera. Otros van a terminar comprando tecnología que va a ser que hagan cosas que hoy ni siquiera se imaginan que pueden llegar a hacer. Entonces no sólo tiene que ver con la tecnología, a veces tiene que ver con idear un modelo de negocios que junte dos cosas de una manera que no se había pensado. A veces innovar tiene que ver con traer energía, cabeza, vitalidad de otra industria y aplicar un modelo que está en una industria en otra. A veces tiene que ver con replantearse de cómo crecer y ser una micro célula vendiendo local y lograr venderle a millones de clientes en todo el mundo. De eso es un poco lo que vamos a tratar, las preguntas que nos vamos a hacer y lo que vamos a empezar, les voy a pedir a cada uno que se presenten. Nombre, sí, vamos a empezar por... Nombre, edad, colegio. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián. Bueno, soy parte de familia, tenemos del año 2000, fundamos a Grido. Mi padre tenía una heladería artesanal de muchos años y, bueno, un poco con... Ya con nosotros nos pusimos un poco más grandes, nos sumamos al negocio ayudándolo a él y a partir del año 2000, bueno, creamos Grido. Empezamos... Tenía heladería caseta, existe a 15 cuadras de aquí. Empezamos en Córdoba con el sistema de franquicias y hoy, al día de hoy, tenemos 1400 franquicias en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Tenemos nuestro parque, nuestra fábrica en el Parque Industrial Ferreira, donde fabricamos unos 60 millones de kilos de helados al año. Bueno, es un poco. Gracias. Hola, soy Tomás Caragosian. Yo soy textil, mi familia es textil. Soy parte de la tercera generación de la empresa Teneplatex. Tenemos 7 fábricas en 5 provincias, alrededor de 1800 personas. Y ahora hemos sumado una nueva fábrica que es de medias, que la está manejando mi hermano, es en Buenos Aires, se llama Media Ciudadela. Y por otro lado, tengo una startup, una app de tecnología, que es lo que por ahí me permite traer nuevas cosas que aprendo ahí, implementarlas en la industria, hablando de innovación. Soy miembro de Guía Joven y un chico feliz. ¿Cómo hacés para tener esos rulos ahí parados? Siempre es un líder, pero bueno... Imagínate que para mí es toda una innovación como lográs eso, bueno, no importa. No nos vamos a ir del tema. Hola, ¿se escucha? Soy Lucas, soy uno de los fundadores de Social Tools. Soy del rubro tecnológico, no vendemos absolutamente nada físico, es todo servicio e intangible. Social Tools es una plataforma pensada para los community managers, para que las marcas puedan dar mejores resultados en redes sociales. Empezamos desde Córdoba y hoy estamos trabajando con más de 2 millones y medio de marcas en 170 países del mundo, ayudándolos a crecer y hacer mejores la forma en que se comunica en las redes sociales. Bien, entonces, hablando de innovación, Seba, decíamos que la innovación a veces no es solo tecnológica, ¿no? Bueno, sí, antes de responderte, quiero aclarar que cuando vinieron los chicos a preguntarles si querían participar, y bueno, de entrada le dije que sí, pero la verdad que internamente decía de qué puedo hablar yo de innovación, si nada que ver, no vengo del rubro de lo que siempre conocemos, la innovación, como es la tecnología y todo, vendemos aislado y la verdad que el rubro de los aislados no es un rubro que se caracterice por ser innovador o por implementar innovación, así que bueno, y ahora que estoy acá al frente de 500 personas más, me pregunto qué hago, porque es difícil. Pero bueno, charlando con los chicos en las entrevistas y un poco pensando en que la innovación no es solamente eso, sino que es bajándola un poco a tierra y pensando que innovación es algo de todos los días y de algo cotidiano, bueno, ahí sí podemos ver que desde Grido podemos sacar algunos tips, algunos ejemplos de cómo innovamos. Si pensamos que la innovación es hacer las cosas de una manera distinta o pensar las cosas de una manera distinta a lo que normalmente se hace, bueno, creo que en ese caso desde Grido, cuando empezamos, en el año 2000, empezamos viendo de qué manera podíamos crecer y desarrollar el mercado del helado, porque veíamos que era un mercado que estaba muy quieto, muy estancado, con muy poco desarrollo, y viendo de qué manera podíamos hacer las cosas distintas, empezamos a, bueno, creo que fue nuestro primer paso en innovación, que creo que cuando uno se propone innovar, lo primero que tiene que hacer es ponerse al lado del cliente, no en lo que uno quiere hacer o en el producto que uno quiere desarrollar, sino más bien escuchar al cliente, analizar el mercado, ver qué necesita el mercado, y de ahí que salga la solución innovadora y salga el producto. Y en este caso, nosotros detectamos que el mercado del helado en ese momento, en el año 2000, tenía una necesidad distinta a la que había, que era de lograr que la manera de hacer crecer el mercado era lograr un producto que tenga buena calidad, pero principalmente que tenga buen precio, y que esté disponible todo el año, que esté cerca de la gente, porque en ese momento, por ejemplo, para ir a tomar un helado, había que hacer, agarrar el auto y recorrer 20 cuadras o más, e ir a una avenida, y simplemente conseguías una heladería ahí, o ir al supermercado, que por lo general el helado del supermercado es un helado de baja calidad, o bajo precio, pero baja calidad, y si ibas a una heladería artesanal, por lo generalmente es un helado de buena calidad, pero un precio muy alto y muy poco accesible. Bueno. Pero el precio, lo que hablamos justo antes todos, que nos acordamos de más chicos, es que consumir helado era caro, no era algo habitual. Sí, sí, era como un premio, si te portás bien te reganaba un helado, o si sacás una buena nota te reganaba un helado. Entonces, un poco, nosotros viendo también otras realidades de otros mercados, dijimos de qué manera hacer crecer este negocio, y lo veíamos que esos eran los pilares, de conseguir un producto de calidad o de precio, muchas localizaciones, acercar el producto a la gente, y ganarlo durante todo el año. De esa manera, y un poco, creo que ahí fue donde dijimos, bueno, vamos por ese lado, descubrimos... O sea, el modelo era industrial, de baja calidad, y el otro era artesanal, de muy alto precio, y había un hueco al medio. Ustedes se meten en ese hueco. Entonces, nosotros identificamos que esa era la necesidad, un poco escuchando del cliente. El tema era decir, bueno, ¿cómo hacemos para lograr eso? Si nadie lo había dicho en su momento, era porque había que también innovar, y creo que ahí nuestra, digamos, segunda etapa en la innovación fue encontrar el modelo, cómo lograr que esas características se dieran. Y un poco lo que hicimos fue, como en Argentina en su momento tenías fábricas industriales que abastecieron los supermercados, y pequeños heladeros artesanales que tenían su propia fábrica en su heladería, y el mercado estaba planteado de esa manera. Nosotros un poco lo que vimos, para lograr esto de pacificar el helado, pacificar el consumo, llegar a precios competitivos, nosotros teníamos que tomar lo que era la fábrica, lo que era una fábrica industrial, con todas sus ventajas en cuanto a economía de escala, costos, era la manera de llegar a lograr un buen producto a buen precio, pero sí utilizar el sistema comercial de heladería artesanal, heladería tradicional de barrio, donde sí nos acercaba el cliente. Entonces, un poco, de cierta forma lo que hicimos fue innovar en ese sentido, en unir estos dos modelos que había, y creamos uno que era juntar un poco las fortalezas de ambos, y de esa manera, bueno, tuvimos crecer y desarrollarnos cumpliendo esas premisas. Viniendo de la industria, descubrieron un hueco, idearon, planearon un modelo comercial ahí adentro, y a partir de eso generaron una innovación. Bien, un caso súper distinto, el que están haciendo ahora a través tuyo, bueno, también de tu hermano, pero en este caso estás vos. Bueno, contanos, Tomás, a ver cómo están haciendo. A mí lo que pasó es que desde chiquito yo sabía que iba a trabajar en la empresa de la familia, y siempre mi viejo me decía, bueno, la verdad es que lo que tenemos no va bien, somos grandes, y yo lo veía como que todo brillaba, como que era oro, en el sentido de que todo brilla. Pero cuando entré descubrí que había un montón de cosas para mejorar. Éramos muy buenos, pero nos faltaba ser más competitivos en bastantes cosas. Entonces, y acá coincido con Andrés, o sea, somos una empresa familiar, pero el hecho de estar no significa, o sea, no iba a entrar yo por el hecho de estar, o sea, quería encontrar mi lugar y ver cómo podía ayudar. Mi prima dice que mi familia es una empresa, que nosotros tenemos una empresa familiar. Entonces lo que ahí vi es que había muchas cosas por mejorar, y entonces armamos un equipo que lo que iba a hacer básicamente era dudar de absolutamente todo lo que había. Estar constantemente dudando sobre lo que estaba acostumbrado a la empresa, la cultura, los procesos, y ver qué oportunidades de mejoras teníamos. Y así fuimos encontrando cosas chiquitas, de bajo esfuerzo económico, pero alto impacto, que mejoraron o están mejorando día a día a nuestra empresa. Entonces, la parte que yo le aporté es innovación a la empresa relacionada a los procesos con un equipo de seis ingenieros que se llaman la UOP, que es un área de servicio a producción, mantenimiento y calidad. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Porque muchos de quienes están acá, cuando hablábamos antes, vos venís, tenés 26 años, entras en una estructura súper tradicional, consolidada, procesos consolidados, gente que hace muchísimos años que trabajan con tu familia, te vieron crecer a vos, jugaron con vos muchos de esos empleados, ahora de repente te metés vos en la empresa, venís, pateás un poco el tablero, y de repente vos venís y traes ideas que por ahí, de lo que hablábamos antes, ideas de un contexto que no son necesariamente industrial, que son más bien del palo, por utilizar una terminología cotidiana, del palo más tecnológico, y la metés dentro de un contexto complejo. Entonces, yo creo que la pregunta que por ahí muchos están haciendo, es decir, che, ¿esto es una experiencia como replicable? ¿Se puede hacer en algunas de las empresas que están acá? Sí, en nuestro caso son seis ingenieros, pero podría ser una persona de cada equipo. Nosotros trabajamos con una metodología que me enseñaron, que se llama MVP, que no es del mejor jugador de básquet, sino que es Minimum Viable Product, que es el mínimo producto viable. Básicamente, ¿qué significa? Que si vos sacás un producto, es difícil de entender esta parte, si vos sacás un producto y no te da vergüenza haberlo sacado, es que lo sacaste tarde. ¿Qué quiere decir? No gastes mucha plata, mucho esfuerzo en algo que creés que va a andar bien, probá ese concepto con algo muy básico, en la funcionaria básica, con poco tiempo de esfuerzo, sacalo y después fijate cómo funciona. Hay una, si te puedo interrumpir ahí, para que quien no está en el sector tecnológico, a pesar de que la innovación que vos llevas no tiene que ver solo con la tecnología, muchos se darán cuenta de que Google, por ejemplo, sacó un montón de productos que después ya no existen más, que usamos y hoy no existen más, y eran una especie de MVP, que son producto mínimo viable, que sería, hago lo mínimo para ver si andas y no ando, lo cierro, y no pasa nada. ¿Y eso qué hace? O sea, hace que, si vos decís, decime tus fracasos estrepitosos, no hay. Hay fracasos chiquitos que después, de última, si no anduvieron, se fue otra cosa. O sea, no tuviste un fracaso enorme porque no gastaste un montón de plata. Fue una idea, la implementamos, funcionó, le metemos más esfuerzo, si no, vamos a otra cosa. Y ahora, por ejemplo, dentro de los procesos, contanos un proceso tradicional que tengan dentro de la empresa y cómo te metés vos con un proyecto específico. Bueno, por ejemplo, algo que se me ocurre es nosotros, no sé cómo son sus fábricas, pero nuestras fábricas teníamos un almacén centralizado. Se rompió una máquina, el mecánico tenía que ir, se quedaban charlando la fila, había distancia de las máquinas a las fábricas, después no encontraban los repuestos. Entonces, implementamos dos cosas. Una es almacenes descentralizados en los puestos de trabajo, autoadministrados por los mecánicos. Y, por otro lado, un delivery de almacenes donde tenemos, al principio probamos el concepto con un MVP, una bici, pero hoy es una especie de motito que el mecánico por handy, cuando sabe que no es un repuesto de alta rotación que está en el almacén, básicamente llama a este delivery que se lo trae y le empieza a desarmar la máquina. Entonces, son cosas así, cosas simples, pero que la verdad que hacen que hoy en atender la máquina tardemos tres veces menos, y eso en realidad es plata directa, es producción que no perdió. Y ese concepto, no sé cómo lo ven, y ahora arrancamos con tu caso, Lucas, pero no sé cómo lo ven para anclarnos a lo que acaba de decir Tomás, de que a veces la idea sola de la innovación parece como un monstruo, innovemos, cambiemos completamente de arriba hacia abajo, porque la tecnología no va a... No, no, bueno. Bueno, innovar también supone transformar a veces pequeños procesos que tienen poco impacto, mediano impacto, y algunos pequeños procesos que generan un gran impacto dentro de la compañía. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Ahí lo que nosotros hacemos con mi equipo es, nos juntamos semanalmente y todos viajamos al interior o a las fábricas, pero ahí anotamos todas las ideas que tenemos. Esas ideas lo que hacemos es, las ponemos en un cuadrito, de si tiene alto esfuerzo económico, alto impacto, bajo esfuerzo económico, alto impacto, bueno, la matriz que todos conocemos. Y entonces lo que hacemos es, sabiendo cómo le está yendo a la empresa por lo que pasa en la Argentina, decimos, el año pasado nos hizo un poco mejor, bueno, podemos hacer alto esfuerzo económico, alto impacto. Hoy, que estamos en una transición, estamos tratando de hacer todas esas cosas que tienen un alto impacto, pero un bajo esfuerzo. No, no, coincido totalmente, creo que la innovación y el valor más importante, quizás lo más rentable de la innovación es trabajar de esa manera, no viendo que trabajar para el gran descubrimiento, sino trabajar en las pequeñas cosas cotidianas, y mientras más gente involucremos de la empresa en estos procesos, mucho más fácil es y mucho más seguro el éxito de lo que se logra. Bien, y una cosa para, como ves, el primer panel, tienen la posibilidad de hacer preguntas, van a pasar recogiendo las preguntas, porque al final tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas. Mientras más específicas, mientras más concretas las preguntas, más fáciles y más tiempo tenemos para responder preguntas de más personas. El caso tuyo, Lucas, arranca de otro, la innovación tiene que ver con otra cosa completamente distinta, de hecho venimos casi que del mismo perfil, ¿no? Sí. Nosotros arrancamos hace unos 8 años atrás y éramos una agencia de marketing digital. Cuando Facebook recién estaba llegando a Argentina, ayudamos a las marcas a que se metan en el mundo de las redes sociales, que era meterse, no sé para qué, pero todo el mundo está ahí. Y nosotros los ayudamos de forma consultiva. Teníamos un equipo, programadores, diseñadores, creativos. Íbamos a la marca, lo asesorábamos, le hacíamos un presupuesto. Y lo que empezamos a ver era que las soluciones que le dábamos a las marcas eran muchas veces repetitivas. El tiempo que nos llevaba a generar esas soluciones era prolongado y la marca lo quería para ayer. Si están en el mundo de la publicidad, me imagino que conocerán eso. Y nos demandaba mucho a nosotros. Y si queríamos escalar nuestro modelo, eso implicaba multiplicar la cantidad de gente que teníamos en ventas, en desarrollo, y si iba a ser una estructura gigante para soportar a pocos clientes. En ese momento teníamos cerca de entre 7 y 10 clientes de Córdoba. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue pensar todo desde cero. ¿Qué pasa si hoy lo que estamos haciendo nosotros lo puede hacer el cliente? Entonces, creamos una plataforma donde todo lo que hacíamos nosotros lo pusimos para que tecnológicamente cualquier persona que no sea diseñador, que no sea programador, que no tenga idea de cómo agarrar una computadora, en menos de 5 minutos pueda crear un concurso, una promoción en redes sociales, que era lo que antes a nosotros nos pagaba 30 veces más y demoramos un mes en entregarlo. Haciendo eso nos permitió pasar de estos 7 o 10 clientes solamente en Córdoba a estar en 170 países del mundo en menos de 2 años. Y ahí creo que está la gran innovación y no en la plataforma tecnológica en sí. Fue entender que estamos usando gente de mala forma. Cuando Juan empezó la charla diciendo que hay muchas empresas que están en jaque, nosotros dejamos de tener la gente que antes hacía los productos especialmente para las empresas, pero hoy somos 5 veces más grande cantidad de gente que cuando empezamos. O sea, no es que esa gente se quedó sin trabajo, sino que se reubicó y empezó a generar oportunidades en otros lados donde antes no existían. Hoy muchas de las industrias están en jaque. Hay muchos titulares impactantes dando vueltas. Uno que leí los otros días decía que Argentina encabeza el puesto número uno a nivel mundial que acá a 20 años, el mayor porcentaje del puesto de trabajo que acá a 20 años van a dejar de existir. Te pongo una pausa ahí, cosa de que podamos... Te quiero hacer una pregunta que tiene mucho que ver porque vos dijiste que atendíamos a una cierta cantidad de clientes. No, hoy estás en 170 países. ¿Cuántos usuarios o cuántos clientes tenés hoy en tu plataforma? Hay un poco más de 2 millones y medio. Ok. Yo me acuerdo que nos encontramos, creo que nos conocimos en Madrid, ahora unos 6, 7 años, y en el momento que vos diste la vuelta, estabas pensando, ¿cómo hago un negocio que sea escalable? No, ¿cómo salís de este modelo en el cual vos podés dejar de venderle a un núcleo chiquito de personas y a lo mejor con la misma cantidad de gente que tenías para atender a 10 clientes, hoy estás atendiendo a más de un millón de clientes? ¿Es así? Sí, con un poco más de gente, pero fue cambiar el foco. Es empezar a pensar que el mundo cada vez es más chico. Han cambiado cosas muy rápido, la tecnología, la publicidad, la infraestructura tecnológica nos permite hoy... Yo estoy viviendo en Buenos Aires, el Headquarters de Social Tools está en Córdoba, tenemos gente trabajando en Sudáfrica, en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia, en España, y es a un botón, es al WhatsApp, miren esto. La tecnología ha cambiado, ha permitido que hoy el mundo sea muy chico y que podamos hacer eso y no estar pensando solamente en donde llegan nuestros vínculos físicos. Y hay un punto importante que lo traías vos, Tomás, respecto de eso que ustedes están haciendo y tiene que ver con el aprendizaje. Y creo que gran parte de a veces de la falta de innovación tiene que ver con el miedo. Y acá hay muchas empresas, bueno, no sé, Promedón, como un ícono de muchas de las empresas cordobesas que están innovando así como con una gran visión alrededor de eso. Y a veces es visión, pero también una falta de miedo a probar cosas que se hacen de otro modo. Y vos decías que ahí ustedes están metiéndose con procesos tradicionales, con metodologías nuevas. Y eso yo estoy seguro que gran parte uno cuando lo escucha dice, bueno, pero sí, pero acá estarán tres casos de éxito y anda, ¿sabes? Si supieras la realidad de mi empresa, seguro que no estarías diciendo lo que estás diciendo, porque en mi empresa uno empieza a decir todas las excusas para no innovar, porque en realidad lo que hay atrás de eso es un montón de miedo y un montón de excusas para no hacer las cosas distintas. Y uno espera que la ola esté a punto de ahogarlo antes de emprender las acciones que se necesitan para realmente cambiar. Entonces, en eso, ¿cuáles son los desafíos que ustedes encuentran? Digo, las cosas que les cuestan, ¿no? Que cuestan, cuando uno quiere realmente, te das cuenta que hay algo que tenés que hacer distinto. ¿Cuáles son las cosas que dentro de sus empresas les cuestan más a la hora de innovar? Sí, creo que lo que decías vos por ahí es entender que las cosas hay que cambiar, que todo cambia, que hay que evolucionar. En el caso nuestro, mirá, cuando empezamos en un modelo de franquicia, vos tenés que tener los manuales y era todo un tema, el manual de franquicias, para que el franquiciado tenga claro cómo debe trabajar. Y contratamos a consultores que le digan cómo hacer el manual y todo. Hoy en día los manuales salen de la propia gente. El know-how y el manual se construyen de una manera mucho más ya... No existe más el manual, el papel, el periodo, barato, si no es todo digital y todo muy dinámico. Y el manual se va construyendo, diría que al revés, en vez de arriba para abajo, de abajo para arriba. Los mismos colaboradores de todas las franquicias que van aprendiendo y van mejorando cómo atender mejor el cliente o cómo preparar mejor el producto, a través de una plataforma que tenemos, van todos ellos compartiendo. Y eso se va, como si fuese una Wikipedia también, se va colgando y construimos de esa manera que todo el conocimiento y la manera de ir mejorando está en toda la empresa, no está bajada por una o un genio que sepa cómo hacer las cosas. ¿Y cómo hacen cuando se plantean un proyecto de innovación? Y vos te das cuenta que cuesta, ¿no? Porque una organización es como un organismo vivo, que hay partes que a veces no van para el mismo lado por una cuestión de procesos, de intereses y qué sé yo. ¿Cómo resuelven los desafíos de a veces querer innovar y decir, pero vos te das cuenta de que en tu visión decís, este proyecto realmente va a resolver. ¿Cómo resuelven? ¿Qué hacen? Básicamente nos juntamos y charlamos. Es cuestión de tirar el tema a la mesa y juntar a un equipo interdisciplinario con diferentes cabezas, diferentes áreas, diferentes ideas. Y tiramos el tema y lo trabajamos y lo discutimos entre nosotros. Y de ahí salen las mejores ideas, salen los mejores proyectos, salen las cosas a mejorar. Ya sea en la planta, muchas veces los mismos operarios hoy están llevando procesos de mantenimiento autónomo y de cuestiones de calidad en el proceso, que lo han ido mejorando incluso a veces hasta el uso y el mantenimiento de la máquina a lo que viene en el manual de fábrica. Y todo eso es animarse, sin duda animarse a entender que la persona que está en la empresa tiene mucho por aportar y como digo, creo que siempre a la hora de innovar hay que preguntar, hay que hablar con la gente y no creer que uno tiene la idea genial y bajarla, sino al contrario. ¿Y ustedes cómo hacen, Tomás? Digo, una cosa es innovar y tener ideas y lo que nosotros trabajamos con el equipo, pero lo más difícil para nosotros, para mi equipo, es implementarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una barrera hacia adelante y una barrera hacia atrás. Por un lado, obviamente está mi familia y toda la gente que lo que hizo fue lograr que nuestra empresa fue líder. Entonces, yo estoy dudando de lo que se hace hoy de cara al futuro. No estoy de ninguna forma siendo irrespetuoso hacia el pasado. Entonces, respeto hacia el pasado me parece que es algo muy importante para implementar cosas y poder conciliarlas charlando, explicando por qué creemos que hoy algo que funcionaba en el pasado es importante hacia el futuro. Y por otro lado, cuando vas a implementar una idea, también vas a tener restricciones culturales en donde sea. En mi caso, nosotros tenemos fábricas que tienen una antigüedad promedio de 25 años. Están acostumbrados a hacer algo porque están acostumbrados a hacerlo. Si vos caés y decís, muchachos, hagan esto a partir de mañana, vas a andar mal. Lo que hay que hacer es juntarse, involucrarlos en el proceso de desarrollo de las ideas, de los conceptos y del trabajo. Y después en la implementación también hacerlo con eso. O sea, nosotros fallamos al principio desarrollando un concepto y yendo a hablar con la gente para explicarles eso. Los involucramos, pero en el final del proceso. Hay que involucrarlos en el desarrollo, no solo en la implementación. Entonces creo que culturalmente es verdad que hay restricciones, barreras para que la gente cambie, pero hay formas de suavizar ese efecto. Y a nosotros hoy se nos complica menos que antes. Creo que en el futuro se nos va a complicar menos todavía porque estamos en un periodo de aprendizaje. Ahí haciendo un punto en común entre lo que los dos dijeron, vos decías que antes se producía de arriba hacia abajo algunos procesos y salen de abajo hacia arriba. Y vos decías, Tomás, de que involucrás a la gente en ese proceso. Y eso tiene que ver también con hacerlos parte y con que el cambio sea un poco más orgánico que un memo, que una directiva, que una bajada de línea, que un PowerPoint, en el cual la gente tiene que seguir. ¿Es así? Y ahí me hiciste acordar de otra cosa. Hay ideas que a nosotros nos surgen porque, no sé, uno de los chicos que trabaja conmigo tuvo la idea. Pero la mayoría es porque caminan la fábrica y escuchan a los chicos que trabajan en el puesto de trabajo. Entonces, de ahí vienen las ideas que nosotros después trabajamos y desarrollamos junto a ellos. Como que creo que la parte de escuchar a la gente que trabaja en el puesto de trabajo es fundamental en todos lados. Nosotros aprendemos mucho todos los días. Y creo que también, Lucas, ustedes tienen como un desafío doble porque están en una industria en la cual el cambio es la constante. No hay procesos... Dos más dos, a ustedes no les da nunca cuatro. En la industria no da nunca cuatro. En Internet, en todos los que están haciendo software o aplicaciones, no te da cuatro nunca. Y eso a ustedes los pone siempre... Es como un estado constante de inestabilidad. O sea, tenés que estar tomando decisiones, viendo qué innovar, sabiendo que, a lo mejor con eso, te estrellas completamente o a lo mejor la pegás y terminás teniendo dos millones de clientes, como te podría haber pasado de armar la app y que en un año terminaras ahí muerto y teniendo que arrancar con otra idea. ¿Cómo es el desafío ese de ustedes cuando se plantean? Que tienen que hacer algo nuevo porque te das cuenta que tu competencia tiene o más recursos de plata o de gente o qué sé yo, tenés competidores en Silicon Valley que tienen unas mentes, como decir, me encantaría. Pero bueno, ustedes están compitiéndoles a esa gente. ¿Cómo se plantean ustedes esa innovación y cuáles son los desafíos que ustedes tienen? Sí, eso es una realidad de toda nuestra industria y creo que nosotros lo vemos como una fortaleza. Siempre que estás incómodo es el mejor momento para innovar. Cuando estás cómodo, cuando tenés un proceso que ya sabes cómo se hace, es la forma más fácil de chancharse y de seguir haciendo siempre lo mismo. Esto de estar cambiando todo el tiempo... Nosotros estamos basados en una red social, en una empresa que tiene menos de 10 años de vida. Y que ha revolucionado el mundo, la forma en que se comunique. Nosotros estamos trabajando sobre ese gran paraguas. Y eso nos mantiene en continuo movimiento, en continuo cambio, capacitándonos y confiando en nuestro equipo de que todo el tiempo se esté capacitando en ver cuál es el próximo paso que hay que dar. Y cuando, por ejemplo, vos descubrís que desarrollaste algo, o ustedes descubren, alguien viene de tu equipo y te dice, mira, Lucas, me acabo de dar cuenta, mira lo que están haciendo ellos acá y nosotros. Ahí tenemos dos ejemplos bastante parecidos. Tomás decía, bueno, involucro a mi gente en esa innovación y también hago un proceso de abajo hacia arriba. Ustedes, como son un equipo chico, digamos, chico, comparado con la cantidad de empleados, supongo que es un poco más fácil. Involucrar a la gente supone una reunión alrededor de una mesa de 10, 15 personas en la cual les planteo un desafío o es algo que lo resuelven relativamente fácil. Digo, cuando un competidor te mete en problemas y tenés que innovar sí o sí. No, creo que esa es la parte fácil para nosotros. La parte más difícil es poner lo que ustedes saben hacer que son los procesos. La parte del día a día de ustedes, para nosotros es lo más difícil, estandarizar cosas. Una anécdota que nos pasó, a principio del año pasado, nosotros tomamos la decisión de adquirir una compañía que se dedicaba a agendar posteos en redes sociales. Fue todo un proceso de analizarlo, el mercado, bla, bla, fueron cuatro o cinco meses. Terminamos de firmar el acuerdo un jueves, foto, bla, hermoso. El lunes, el founder de esa compañía venía a trabajar con nosotros. Le abrimos la puerta de la oficina, era como un bienvenido. Estaba pálido. Tenemos que hablar, me dice. Bueno, saquen los globos. Fuimos a la oficina, dice, bueno, ¿te acordás que Postcron podía postear en grupos? Bueno, me acaba de llegar este mail de Facebook que dice que a partir de ahora no se puede postear más en grupos. Te juro que me lo mandaron hoy. Bueno, si quieren, volvemos todo atrás, cerramos el deal y cada uno por su cuenta, pero esto no me lo esperaba yo. Era una de las funcionalidades más importantes que tenía el producto. Que Facebook se le ocurrió o no, bajamos la palanca. Y acá entró otra variable que no es solamente el equipo con el que estás trabajando, sino otra cosa que muchas veces se deja de lado, que son los clientes. Nosotros tenemos una fuerza crítica muy fuerte de los clientes y fue, ok, ¿qué digan los clientes que podemos hacer? Bueno, empezamos a pensar cuáles eran las opciones que había y se lo tiramos a los clientes a ver qué decían. Y los clientes dijeron, no, pará, esto, o sea, qué cagada que no podamos seguir usando esto, pero si no va a haber otra herramienta que lo pueda hacer, esta opción que me estás planteando también me serviría y podría salir. Tomamos el riesgo de una compañía que se basaba en ese futuro, agarrar y decir, vamos por otro lado, y funcionó. A la gente le gustó, se prendió y se sintió parte del cambio. Entonces, fomentaba más la empresa, decir, yo propuse este cambio dentro de la compañía. ¿Cuántos de quienes están acá tienen dentro de sus empresas armado algún tipo, no digo comité, pero alguna instancia en la cual estén trabajando seriamente el tema de la innovación? ¿Vieron que pasa una cosa? Cuando uno está en estas instancias así, cuesta mucho, uno no quiere quedar en ridículo. Entonces uno levanta la mano, como de acá abajo, acá al costadito, para que el que está al lado no te vea, por las dudas te estás haciendo el ridículo, ¿viste? Quedás así, total, el del lado no te ve. Ahora sí, ahora sí, perdónenme, ¿cuántos son los que están trabajando? Bien, de los que no están trabajando en la innovación, y lo estoy viendo a David Ruda, si hablamos de innovación dentro de una compañía, vivir la cultura naranja y entender que la innovación también tiene que ver con cómo la gente puede transformar una compañía con el clima, con el espíritu y todo eso, no tiene que ver con la tecnología, absolutamente nada que ver con la tecnología. Bueno, de los que no están en proceso sus compañías, ¿cuántos dirían, así de modo, no sé si son todos, están todos los dueños acá, pero sin miedo, ¿cuántos dirían que hay mucho miedo dentro de la empresa a fracasar? Ah, qué poco, gracias, eso es valiente. Ahí está, de a poco la gente se anima. Muy bien. ¿Y el resto qué sería? ¿Por qué no innovamos más? Estamos en una provincia en la cual, bueno, hemos tenido un montón, tenemos un montón de compañías que han innovado un montón, pero evidentemente algo pasa. Algo pasa cuando no vemos tantas instancias de innovación. O están todas las industrias, están con la silla caliente, cómodos, nadie se ve venir una ola ahí que dice, che, en un par de años esto va a cambiar. ¿Cuántos dirían de los que están acá que de un modo u otro, ya sé que la innovación que ustedes tengan que hacer tenga que ver con la tecnología o no, pero que los cambios que se están dando en el mundo a nivel tecnológico, internet y todo esto, van a hacer de un modo u otro que tengan que sí o sí que innovar. ¿Cuántos sienten que van a tener que innovar sí o sí? Bueno, ok, entonces está claro que evidentemente ahí tenemos un problema y les preguntaba esto porque lo quiero ahora llevar hacia acá para tratar de dilucidar porque, y esto es experiencia personal, creo que sí, muchas veces tiene que ver con el miedo, con el terror, sobre todo mientras más grande la compañía, ese terror se hace más orgánico. No quiero presentar un proyecto que fracase, porque mirá si fracaso. Y creo que justamente de la industria de la tecnología, que acá tenemos a Lucas, pero también vos, Tomás, estás en eso porque tenés una app y venís, tenés esa cultura, el temor al fracaso, cuando eliminamos el temor al fracaso es cuando uno empieza a poder destrabar algunas cosas que tienen que ver con la innovación. Entonces, a mí me gustaría que compartan algunas instancias de pequeños fracasos, a pequeños proyectos que dijeron no salió, aprendí y volví a intentarlo. ¿No? Sí, yo coincido, creo que el tema es cuando más que el miedo al fracaso es la conformidad, el estar tranquilo, creo que ese es el enemigo número uno para innovar. Creo que uno verdaderamente, como ayer Lucas, cuando innova es casi porque no te queda otra. Creo que la conformidad, el estar siempre, que uno siempre trata de trabajar para llegar a ese nivel de confort, pero la verdad que creo que no es lo más recomendable, hay que buscar la manera. Nosotros en la empresa hoy es mucho más fácil crecer, comprar una máquina más y listo. Y ese no es nuestro desafío más difícil o el desafío más grande. Pasa por cómo hacemos que hoy toda la red, toda la cadena, franquiciados y los colaboradores, que son más de 7.000, 8.000 personas que trabajan, cómo hacemos que ellos realmente no caigan en un estado de conformidad, de seguir como están y no motivarlos, de qué manera motivarlos para que ellos mismos propulsen el cambio y propulsen la mejora. ¿Y ustedes, te acordás de algún ejemplo concreto de algún proyecto que no haya funcionado? Bueno, fracasos tenemos creo que todos los, más fracasos que a veces que éxitos, ¿no? Pero hemos tenido, de acuerdo cuando fuimos a, dimos el primer paso al mercado externo, a Chile, que fuimos en el año 2006, prácticamente cruzamos a la cordillera porque un amigo dijo, che, vengan a Chile que acá tiene que funcionar bien, la gente, el chileno era más consumidor de nada, pero no hicimos ningún estudio de mercado, ¿no? Fuimos con nuestro modelo y nuestro esquema a Chile y ahí nos dimos contra la pared porque el mercado es totalmente distinto, la cultura y, bueno, todo eso nos llevó a un aprendizaje. Afortunadamente pudimos enderezar el barco y no pegar la vuelta porque en un momento era, pegamos la vuelta porque la cosa no iba, quizás tampoco estábamos preparados en ese momento, pero la verdad que hoy por hoy, más que verlo eso como un fracaso, al contrario, creo que ha sido una experiencia muy buena y un acierto, quizás haber ido de esa manera sin tanto pensamiento previo y análisis previo porque hizo que esa situación de conflicto difícil, dificultad que vivimos en ese momento hizo que pusiéramos más empeño, más fuerza y que verdaderamente hoy, afortunadamente, en Chile tenemos 60 franquicias, estamos muy bien en el mercado, con mucha posibilidad de crecimiento y, digamos, por eso creo que cuando las cosas son difíciles es mucho mejor, ¿no? Tomás, ustedes, contanos un caso de algo que no... Parte de lo que decía Sebas del estudio de mercado y todo eso es lo que yo veo que con esta metodología que les dije, o sea, lo que reducís es el riesgo. Siempre vas a tener fracasitos, no sé. A veces a mí se me ocurren ideas muy locas que después no funcionan, yo hago un deporte que se llama Wayward, algunos conocerán, y dije, todas las personas llevando dos botes en la mano, ¿qué pasa si podemos llevar hasta 12? Y el bote es una parte donde hay mucha logística, donde se hace que la gente camine. Entonces agarré un manichar de Wayward y... Pará, pará, porque yo no estoy terminando, vamos muy rápido, vamos muy rápido. Sí, sí, me parece que... Vamos muy rápido. No, no, por eso. Vamos, vamos, esperá, vos haces... Vamos de paso a paso, vos haces Wayward. Sí. Es un deporte. Sí. Ok. Entonces se te ocurrió... Hacer como un manillar, en vez de que te lleve la lancha, el operario o el colaborador llevaba todos los botes, ¿viste? Pensé que iba a funcionar, no funcionó, pero ¿en qué terminó? Que en vez de llevar 16, ponele, en vez de llevar 16, como yo pensé que iba a andar, o 2, como llevaba la gente, terminamos llevando 10 porque armamos toda una estructura y ahora la estamos automatizando. A lo que voy es, cuando probás con cosas chiquitas, no hay fracasos reales. Lo que vos haces es pivoteás a ver qué es lo que mejor funciona. Desde nuestra experiencia hubo muchas cosas que quedaron como proyectos que no funcionaron, pero que después viraron en darle un nuevo look o un nuevo... Si tengo que hablar de fracasos, es en la implementación. No tanto en las ideas, sino en cómo nos costó lo que les vengo diciendo antes, e implementarlos con el tema de los procesos culturales, que es nuestro mayor desafío hoy. Nuestros fracasos están más hacia ahí que hacia las ideas que son... Comparado a lo que ellos hacen, boludeces. Claro, y aparte hay una cosa que suele haber como una cosa popularmente, y dicen, no, tengo una idea. No te la puedo contar hasta que... La idea no, no sé. No sé cómo lo piensan ustedes. Yo desde mi lugar, no sé si lo comparten. La idea no vale mucho hasta que uno no la implementa. Anda e implementala. Anda e implementala. Tengo una idea para un app, pero si ganás un poquito, se debe facturar. La idea la tenemos todos. Pero obvio. La implementamos. Obvio. De hecho, hay mucha gente que hizo ideas muy parecidas al mismo momento, y hubo quien la implementa. El cine se hizo así. Hubo tres personas que estaban haciendo el mismo proyecto. Hubo uno que lo logró hacer mejor que los otros, que hizo mejor lobby, y logró que... Y así se hizo. La idea no siempre es el problema. Innovar supone tener ideas, a veces creativas, pero implementarlas, y que den buen resultado o no. Y ustedes, Lucas, ¿qué...? Bueno, a ver, te reís porque tienen más fracasos que... Digo, porque acá hablamos, a ver si estamos de acuerdo, porque nos conocemos de antes con Lucas, entonces nos reímos, pero digo, uno cuando arrancas con un emprendimiento tecnológico, asumís que el fracaso es tu destino. A diferencia de cuando uno empieza una empresa. Vos decís, si el fracaso es mi destino, celebro cada acierto. Y no al revés. ¿O no? Sí. Tenemos millones de fracasos. Pero creo que nuestra historia de fracasos se divide en dos, y hay una línea gigante. En cuando dejamos ser agencia de comunicación, a cuando pasamos a ser startup. Éramos los mismos, pero cambió un chip que nos pusieron en la cabeza, que es totalmente distinto, y es lo que ha sido Tommy recién. MVP, OKR, todas las cosas que escuchan de startup, de la parte tecnológica, que tenemos muchísimo que aprender las industrias tradicionales, que es el compartir, compartir ideas, probar un poquito, ver qué pasa. Entonces, desde que nos convertimos en startup, todos nuestros fracasos, tuvimos millones, pero eran chiquitos, porque era probar algo, che, esto no funcionó, probamos otro. Ahora, cuando éramos agencia de publicidad, ¿con cuál éramos competidores? Él tenía su agencia, nosotros teníamos la nuestra. Éramos más grandes nosotros, creo. No nos hablábamos, no nos hablábamos, nos peleábamos, sin... ¿Lo odiábamos? No, vino el pelado. Eso no sabía. Sí, sí, me odiaba. Era un tupper, el mundo de las agencias de publicidad, como pasa en muchas otras industrias, son un tupper, no nos conocíamos, éramos competidores, pero no nos conocíamos. Cuando estábamos en el mundo de startup, yo me sentaba a hablar con mis competidores, que nos llevan 20 veces, íbamos a San Francisco, en Silicon Valley, y yo le tocaba la puerta y me abrí la puerta y me contaba cosas y yo decía, este tipo me está contando, no sé si debería. Y tenemos que aprender muchísimo del mundo de startup en ese sentido. Y si quieren, fracaso en la otra, cuando éramos un tupper, cuando la idea solamente veía la luz y nos pegamos contra la pared, hicimos 800 mil cosas, hace 10 años, cuando no había drones, cuando no había nada, dijimos, el futuro de la publicidad aérea. Un visionario. Todos hemos tenido ese tipo de ideas, está buena. Se nos ocurrió hacer un Zeppelin, tenía 4 metros y medio de largo, por 2 de ancho, lo floteamos todo, le pusimos los motores, yo hacía el modelismo, entonces sabía toda la parte de los motores, estuvimos 6 meses haciendo algo, gastamos todos nuestros ahorros ahí. Nadie sabía que estábamos haciendo este proyecto, porque era secreto hasta sacar el primero. Lo hicimos, tuvimos que invertir todo el proyecto, lo fuimos a probar, en un desperfecto técnico, se nos cortó la soga y se fue volando. Y después, lo peor de todo, que después de haber invertido todo ese tiempo, esas ganas y energía, no dimos cuenta que el proyecto era inviable, porque en Córdoba no había nadie, estaba dispuesto a pagar lo que salía para ese proyecto. Pero si hubiéramos tocado la puerta a una empresa, se le dice, che, mira, tenemos esta idea, ¿qué te parece? No, no pago ni pedo. Ok, listo. Entonces, creo que esa es nuestra experiencia. Muchos fracasos pequeños, el mundo startup, que está buenísimo, y todos deberíamos aprender de eso. Y muchos fracasos dolorosos, que recién ahora me lo puedo contar y divertirme de estas cosas, pero en la época tupper, era mucho más difícil. Y ahí creo que hay varias cosas. Igual vos me caías bien, yo nunca no... Hay muchas cosas que creo que de rescatar de esta experiencia, porque a veces uno desde un contexto más tradicional, ve estas cosas y dice, claro, pero bueno, tiene la edad que tiene, mirá, yo la verdad, es lo que decíamos antes, si vos supieras mi realidad, si vos supieras el CEO de la empresa. Y tiene que ver con que cuando asumimos que el contexto de algunas cosas que generan mucha certeza, hoy son inciertos, cómo las compañías pueden actuar en contextos inciertos, y ciertamente no haciendo las cosas del modo que se venían haciendo. Y hay algunas cosas que rescato de lo que han dicho Seba, Tomás y Lucas, que a veces tiene que ver con aplicar pequeñas ideas que vienen de un mundo que no tiene nada que ver. Y si yo no soy tecnológico, ah, pero podría hacer pequeños proyectos y fracasar y que no pase nada y que no se caiga el mundo y podré idear cosas que no me lleven un año y hacer algo más así nomás y bancarme a hacer algo. No, pero nosotros somos impecables, nuestra compañía es impecable, y nosotros hacemos cosas impecables, impecables, y después impecables y se te huele el Zeppelin. Y no llegaste ni a venderlo. Entonces, esa idea, esa idea de cómo las compañías pueden cambiar su cultura, porque en definitiva tiene que ver con una cultura del hacer e innovar también tiene que ver con que culturalmente, internamente uno lo pueda implementar. Hay una cuestión que en lo digital, claro que sí, que es esto de no tener miedo al fracaso, pero no como el gran titular, no tengamos miedo al fracaso, sino realmente de perder el miedo y de darse cuenta de que en un entorno de incertidumbre la única manera de poder actuar es cuando uno logra implementar pequeños procesos de fracasos que terminan siendo, y con esto cierro, en definitiva el fracaso que es, aprendizaje. Aprendizaje que yo incorporo dentro de la cultura de la compañía para después poder lograr otros productos. Sí, Tomás. Creo que es muy bueno lo que dijo Lucas, es algo que yo aprendí, porque cuando yo entré en la empresa nuestra, todavía no estaba la parte de tecnología y era como, no sé, nosotros todas mi familia y primos, son todos textiles, y es como que entrar a la fábrica de otro, olvidate, o hablarle un poco de lo que avanzaste, olvidate, y las cosas no se copian así. Entonces había un amigo mío que tiene una startup, que es una empresa también textil, pero con velas de Kizerf y de barco, él hace cosas recicladas. Entonces, yo tenía un amigo que hacía bolsos y él me dijo, bueno, conectalos, y yo lo ayudo, y yo le pregunté, ¿cómo vas a ayudar a un competidor? Le dijo, no es un competidor, lo que tenemos que hacer es agrandar la torta. Entonces, ahí es como que empecé a darme cuenta que en realidad no hay secretos, lo que hay que hacer es trabajar todos juntos para agrandar la torta, en este caso, para mí, es la industria argentina, trabajar en pos de mejorar todos juntos y no ver la competencia tan hacia adentro, sino hacia afuera. Me parece muy importante lo que dijiste. Y que la innovación a veces tiene que ver con ese modelo de colaboración. E innovar con, colaborar con un competidor también es innovar cuando uno sabe que a veces va a hacer crecer el mercado. Y en relación a eso, o sea, vos contabas algo en la previa a esto, que vos decías, bueno, muchos, les metieron muchas trabas porque les decían que ustedes iban a reventar el mercado, iban a terminar con la competencia, prácticamente eran un monstruo devorador de otras empresas. Y en definitiva, ¿qué ha sido lo que ha terminado pasando en base a esta innovación que ustedes hicieron? Bueno, nosotros cuando empezamos, al principio, obviamente, la competencia en Ninos registraba porque estábamos en pequeñas heladerías en los barrios, entonces nadie se enteraba de que existíamos, pero cuando empezamos a tener un poco más de vuelo, sobre todo cuando llegamos a Rosario, un poco nos empezaron a ver y prácticamente nos trataban como chinos, como que venía la industria china, nos íbamos a dar puesto todo, que íbamos a fundir y dejar siempre abajo. Y la verdad que nosotros tratábamos de explicar que no, que todo lo contrario, que lo que estábamos buscando era desarrollar el negocio que, como decía Tomás, acá el tema pasa por agrandar la torta, que el mercado del helado en Argentina era muy chico, que había muchas oportunidades, e incluso tratando de compartir la experiencia nuestra y que muchos heladeros del país lo hicieran, pero bueno, no es, creo que propio a veces la visión uno de cortoclasista o egoísta de no ver que el otro le puede ir bien y también acompañarlo o trabajar en equipo, nos fue muy difícil, de hecho bueno, en Rosario tuvimos muchos problemas, pero después de estos 15 años, hoy se ve que el mercado argentino de 3 kilos de helados que se consumía en el año 2000 por habitante, o sea, estamos hablando de 120 millones de kilos de helados, hoy se consumen unos 300 millones de kilos de helados al año, entonces el consumo se más que duplicó, hay muchas más fábricas, hay mucho más trabajo, hay mucho más empleo, un poco, nosotros hicimos la punta de lanza, pero hoy hay muchísimas más fábricas que también están, acompañan y ven oportunidades, por eso creo que es muy bueno y hay que trabajar y aprender en ese sentido y obviamente en muchos otros países que la tienen mucho más clara o empresarios que tienen mucho más clara que por ahí tiene que pasar la cosa. A veces las innovaciones son modelos comerciales nuevos que ponen en jaque al resto y está muy bien que el resto se tiene que poner a pensar cómo compiten con ustedes, a veces tiene que ver con una empresa que va a empezar a adoptar procesos más ágiles, más rápidos, que otras empresas lo van a hacer más lento y le van a dar sus productos o servicios de manera más lenta a sus clientes, a veces tiene que ver con que vivís en un estado de constante incertidumbre y la rapidez tiene que ver precisamente con o la innovación tiene que ver con cómo cimentar procesos que a veces son súper. Ya dejó de ser solamente para las startups. En el caso que contaba de Grido fue un final feliz para todos porque creció la industria al final bueno Grido me favoreció. No va a ser así con todas las industrias. De lo que están acá muchos o van a matar otras industrias o van a ser matados por otros y no dejen que pase ese momento o sea los que están acá son todos responsables de los empleos de mucha gente véanlo hoy véanlo hoy cómo van a hacer para cambiar lo que viene no esperen a que venga un Uber y los deje todos en la calle tienen que verlo hoy porque no va a ser solamente una empresa tecnológica que la van a necesitar cambiar todo el tiempo. Hay una pregunta que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y asumo que si se pregunta quizás necesita que sea puesto de nuevo en el tapete y se recomiendan invertir en una idea de poco esfuerzo económico que pudiera resultar en un pequeño fracaso poco esfuerzo económico para que resulte en un pequeño fracaso o es mejor hacer un gran esfuerzo económico en una idea que pudiera llevarnos a un gran fracaso o a un gran éxito. ¿Qué dirían? ¿Me la retís? O sea al abrir la... Pero... O sea pequeño... Mirá que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por... Pequeño esfuerzo pequeño fracaso Exacto O sea pones poca plata Pero no sé si se mide así O sea lo que se mide es en que sea una idea buena y en cómo testearla con un esfuerzo chico para ver si esa idea puede funcionar o no en ese caso lo que habría que hacer para mí pero yo no soy nadie o sea es proponer una idea tratar de que sea realizable con un monto bajo de plata puede ser esfuerzo con un monto bajo de plata probarla y en caso de que funcione bien salir a pedir más plata o salir a buscar más plata de cómo lo querés hacer No sé si es tan así me parece que es más No sé vos Sí, no como dice Tome creo que no hay una receta lo que se hace y lo que mejor ha funcionado hasta ahora es ninguna de las dos es invertir mediana cantidad de plata en muchas pequeñas inversiones sabemos que van a fracasar la mayoría entonces cuando diversifico la inversión en pequeñas compañías alguna va a terminar pagando el fracaso de todas las otras si apuesto en una sola más allá que sea una muy buena idea o una idea más o menos el riesgo es muy grande Bien ¿Querés aportar algo específico ahí? No, bueno, yo la verdad que puedo decir de lo personal yo soy más de jugármela pero bueno una cosa personal mía no sé recomendable o no pero a mí lo que me pasa que por ahí cuando hoy por ejemplo en el caso del desarrollo que hicimos de las pizzas era toda una jugada y una movida difícil porque pensar que en una heladería se venden pizzas no era nada común nada es innovador innovador y era más fácil a las 1400 franquicias ponerle café y vender café que salir con una idea y jugártela y había que hacer una inversión y bueno medio que nos tiramos por esa y más bien apostamos y pusimos un poco también en riesgo quizás la marca el negocio incluso hasta la opinión o el apoyo de los mismos franquiciados pero bueno somos por ahí cada uno creo que tiene su personalidad y por eso creo que no hay una receta ¿Vos hace una pregunta? Claro Sí, Sebas una pregunta cuando hicieron eso ¿lo hicieron en todas las franquicias o probaron en 1 o 2? Probamos pero así testeando un testeo corto y Porque el testeo en 1 o 2 sería un MVP y claro o sea la cosa es que el MVP se adapta a distintas cosas si él tiene 1.400 puntos de venta que lo prueben 2 o 3 es lo que nosotros estamos llamando el MVP Por el MVP de nuevo sería un pequeño testeo Un mini testeo para ver si funciona o no Exacto Otros por ahí hubieran jugado más aún y dicho vamos a las 1.400 y eso puede ser un fracaso rotundo Pero en última si tenés 1.400 entonces no funciona pero si funciona ahí podés empezar a distribuir Eso es Así fue y quizás en otras épocas no hacíamos estos testeos previos pero con el caso de las PISA hicimos un testeo en 15 locales lo probamos y después cuando vimos le dimos y con todo para en cuanto a la inversión al proyecto para que realmente cumpliera no fuimos a medias tintas en el camino sino que fuimos un poco a fondo Bien buenísimo Nos quedan 5 minutos y tengo un montón de preguntas pero les voy a hacer la última la que nos entra así que les pido síntesis ahí y tiene que ver con cómo se ven ustedes y sus empresas de acá a 10 años Arranquemos por vos Lucas ¿Cómo se ven? ¿Se ven? Porque digo en el sector tecnológico pensar en 10 años está fuera de scope está fuera de rango ¿o no? Sí, no posiblemente no haciendo lo que estamos haciendo hoy nosotros este año estamos cambiando de nuevo la visión de la compañía y siendo un company builder sabemos que tenemos experiencia en vender productos globales ¿Para qué es un company builder? Una una compañía que cree distintas compañías Ah ok Obviamente social tools obviamente post chrome no van a ser de acá a 10 años el mismo producto Perdona que te interrumpa tú ponen cara de que sabían que era company builder es mentira no sabían que era company builder perdón Obviamente no va a ser el mismo producto y muy difícilmente siguen siendo la misma empresa pero hemos generado una experiencia y una capacidad de vender ciertas cosas y entender ciertos públicos que es estar creando nuevos productos nuevos servicios para esta gente que ya sabemos cómo venderle creo que ese es el futuro y haciendo cada vez más grande de compañía Perfecto ¿Tomás? Ah Dale Yo si fuera por mí me quedaría 30 años más en la empresa pero sí no creo que me dejen seguro que me echarán porque Va a venir uno de 26 años y te va a pegar una patada Yo creo que sí por eso creo que uno va cambiando lo que va haciendo y hoy junto con mis hermanos todos estamos en el día a día en la empresa trabajamos tenemos muchas tareas directas y operativas probablemente vaya cambiando todo eso a gente quizás más especialista en temas y uno quede en un rol más más de asesor más de afuera ¿Y dónde va a estar Grido en 10 años? ¿Dónde va a estar? Bueno, no sé lo que diga el cliente Bueno, Tomás En 10 años 36 años ya voy a estar Ya vas a tener canas te vas a acercar a nosotros En nuestra empresa en la parte textil vamos a estar muy unidos con mi familia eso es para mí lo más importante para estabilidad hacia abajo vamos a estar preocupándonos día a día en que nuestros colaboradores estén cada vez mejor que creo que la motivación es parte fundamental de la productividad y buscando nuevas formas de ser cada vez más productivos empleando más gente y viendo que un porcentaje de nuestra productividad que hoy es bajo lo vamos a exportar y en nuestra app en mi app quizás ya no esté más o quizás sí si no está más quiero decir la vendí no que fracasó Pero al final no era que fracasar estaba bueno No, bueno queremos que se convierta el software o la app más grande de Sudamérica en lo que es beneficios y descuentos cambiar un paradigma a la hora de consultarlos Bien, bueno esto ha sido todo hasta acá llegamos con el panel y hemos tratado de extraer de la experiencia de estas tres mentes brillantes Bueno déjame ponerlo de un modo bueno de estos tres empresarios emprendedores innovadores que están buscándole la vuelta en sus respectivas industrias de cómo hacer las cosas a veces más fácil de cómo involucrar a los empleados sabiendo que no siempre la innovación tiene que ver con la tecnología a veces tiene que ver con las personas a veces tiene que ver con generar vínculos entre esas personas generar un sentido de pertenencia de comunidad de tener un propósito un objetivo a veces tiene que ver con generar productos que realmente no los hace absolutamente nadie a veces tiene que ver con un modelo comercial nuevo o con involucrar a gente que son súper joven y que hace las cosas de manera radicalmente distinta y que no le tiene miedo al fracaso y la innovación cuando uno pierde miedo al fracaso tiene todas las puertas abiertas les pido un aplauso para estos tres tremendos empresarios y emprendedores